hola amigos cómo están nada solo para saludarlos y les quiero decir que me he estado he estado usando mi crema es una crema avanzada para la piel esta te rejuvenece te rehabilite te regenera la palabra es regenera te regenera la piel mira yo la tengo usando a por qué día es hoy yo le he usado alrededor de cinco días cinco días más o menos está realmente me está funcionando mucho mi piel se mira más joven tiene más brillo realmente no traigo a maquillaje y todas esas cosas tanto en mi cara porque no yo no soy de maquillarme tanto pero me encantó esta y yo me la está solamente va de aquí así en la parte en la nariz aquí en la frente esa no se ponen los ojos para los ojos tengo esta esta es solamente en el área de los ojos y qué pasa si tú te pones la otra en en el área de los ojos y dices pues funciona para lo mismo verdad te rejuvenece te regenera la piel y qué pasa pero realmente no porque bueno si te regenera te quitan las arrugas también te ayuda pero la cosa que el área de aquí de los ojos todo esto es un área muy sensible y qué pasa te hace llorar todo el día te hace llorar todo el día yo me la puse por curiosa verdad porque dije pues tal y me ahorro dinero realmente me la puse pero realmente me la puse un día y noté un poquito de cambio en los ojos mis ojos estaban como como ardiendo como esas veces que solo sientes que algo te molesta en el ojo verdad bueno al siguiente día dije tal vez es la crema la siguiente día me la volví a poner la misma cosa estoy todo el día llorando el tercer día dije no ya no me la voy a poner y mi problema se me quitó realmente no te la puedes poner en el área de los ojos a menos que quieres llorar verdad porque te ayuda te ayuda te te sientes muy bien me ayuda bastante por ejemplo a aquí estoy aquí no sé qué pasó pero por ejemplo esta esta es la del ojo me la voy a poner que miren terminan aquí tengo un poquito cerró de aquí un poquito cerró de aquí y no me gustan bueno no no es que no me gustan sino que no quiero que se me hagan peor está cerrado no lo puedo abrir es que no es contra indios esto es contra indios perdónenme 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 no quiero ofender a nadie no quiero ofender a nadie perdón estoy jugando solamente es una una forma de decir que que no tengo experiencia haciendo esto que sin ofender no tengo experiencia mucho mira esto es mucho realmente es mucho pero ahorita tengo un poco de pintado no me he limpiado todavía la cara pero no importa solo les voy a hacer una demostración voy a poner un poquititito aquí en mis ojos y aquí ahora sí solamente lo pones alrededor de tus ojos este te quita las normales no 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 mi hija me quiere ayudar pero con estas cremas no porque cuestan 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 bastantito y para comprarme otras no voy a poder no tengo tanto dinero aunque les voy a decir que esas me 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 salieron gratis ya gracias a dios ya las pude comprar gratis me salieron gratis cuestan a clientes están casi 400 400 y está casi cuesta 400 y está cuesta 145 por ahí creo y los 100 y los 190 y 199 ahora no por ahí 190 y entonces pues no me la pongo verdad no me lo puse muy bien pues solo me la pongo y ya yo lo espero verdad voy a esperar otro rato y y solita va a trabajar te quita las ojeras realmente a un muchacho un hombre me la compró él tenía muchas ojeras aquí aquí así bueno creo que ya tenía tenía unos 45 años o algo así pero tenía una mirada muy cansada a él comenzó comprándome la de los ojos primero porque quería que se le quitaron las ojeras y francamente no me creía francamente él no me creía él estaba con muchas cosas y solo le dije cómprame la y si no te funciona me la regresas te regreso tu dinero no hay problema se la compré se la compré se la di pasó le tomé la foto de una semana por ahí la tengo en la web buscar y una semana después lo volví a mirar y le para mí quería saber cómo le fue y lo hice que me prometiera que se le voy a poner todos los días verdad bueno a la semana que lo mire dios mío no lo podía reconocer estaba súper cambiado como que le quité 10 años de encima realmente le funcionó bastante bastante sus ojos sus ojos inmediatamente se le se le quitaron aquí tenía unas bolsas grandes de aquí se le quitaron se le fueron luego luego pero yo también tengo que unos mis ojos son mis ojos son cochinitos o sí muy como no sé raros pero sí si le ayudaron a él mucho y realmente yo les recomiendo y gracias y gracias a dios perdón es mi hija que ocupa ayuda se está lavando los dientes se está lavando los dientes con nuestra pasta de glister que te limpia los dientes te ayuda muchísimo personas que tienen encías sensibles y todo eso les ayuda mucho se recomienda al igual que mi enjuague bucal de glister pero si se les recomiendo realmente valen la pena vale la pena porque miren 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 qué bonita se mira mi piel y yo no tengo 15 años ya o sea yo ya estoy un poquito mayor no voy a decir cuántos pero échenme échenme cuántos años tengo si me conocen no digan nada pero sí pero sí bueno bueno los dejo solamente les quería enseñar cómo va mi progreso verdad luego les enseño más cosas y todo y busquenme marilauer en facebook o en instagram a marilauer12 ahí me encuentran también o simplemente mande un mensaje aquí pero no se los olvide compartir mi vídeo y darme un like para que tengan bonita noche bendiciones y bye bye